Y el cohete, el cohete Se suspendió el cohete Joaco, por favor, te pido que vos sabés un poco más que yo ¿Qué es todo esto? El cohete en la NASA El primer cohete comercial, ¿podemos llegar a decir eso? Podría decirse que es la apertura que empieza a haber una exploración comercial del espacio Lo trascendente es que desde el 2011 El último lanzamiento del cohete de Estados Unidos Con una nave propia de Estados Unidos fue en el 2011 Desde entonces empezó a volar al espacio pagándole a Rusia para usar sus naves Cada tick, cada boleto, digamos, cada asiento que usaba Estados Unidos con la nave rusa Salía 88 millones de dólares Entonces en esos 9 años estuvieron invirtiendo dinero para desarrollar un programa Mucho dinero Mucho dinero De hecho, 8 mil millones de dólares le pagó la NASA Y acá es donde viene lo novedoso y porque es tan trascendente A la empresa SpaceX, que es de Elon Musk Exactamente que él está obsesionado con explorar el espacio, con llegar a Marte Y fue, si se quiere, para entenderlo en términos argentinos Fue una privatización de la exploración del espacio Por eso es tan trascendente La primera vez lo firma George Bush La primera vez que hace un contrato con una empresa privada Lo continúa Obama Y con Trump se sabía que iba a suceder hoy o el sábado Si el clima era malo Pero lo que significa es que por primera vez se va a ir al espacio Con una empresa privada, mezcla entre privada y el Estado Y esto abre obviamente la puerta a que se puedan pensar en vuelos comerciales al espacio Que es lo que está pensando Elon Musk hace mucho tiempo Ahora, esto va a pasar el sábado entonces Porque se postergó Y va a ser ahora en este momento Y se postergó Exactamente Están en Cabo Caniaveral, en Florida Hay mucha lluvia Así que se pasó para el sábado Se acompaña el clima Los dos astronautas norteamericanos van a volver Y también es un paso importante, estratégico para Estados Unidos Volver al espacio con una nave propia Eso tiene que ver con el mapa geopolítico y geoestratégico, digamos, del mundo Bien, vamos a incorporar A ver, él ya habló con nosotros Exacto Es un crack Sí, sí, sí Y a ver, y cuando habló Porque él es especialista en la ciencia de datos En Big Data Pero a lo último dijimos Uy, ¿cómo no le preguntamos que estudió en la NASA? Estudió en la NASA Y bueno, hoy con el tema del cohete dijimos Además de, obviamente, aprovecharlo Y que nos cuente todo sobre el análisis de datos Y el coronavirus Vamos a preguntarle por el cohete Lo tenemos a Freddy Vivas aquí, señores y señoras Hola, Freddy, querido ¿Cómo estás? Buenas Qué gusto verte otra vez Gracias por la invitación Muy contento La verdad que acá estaba con la taza de la NASA Esperando lo que nos pasó Así que Vamos, el tipo, escuchame Esa te la trajiste cuando estuviste ahí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Me traje muchas cositas de esas Me imagino Y la verdad que estuve ahí pendiente a la tarde Mirando todo lo que iba a pasar Se pasó para el sábado Con muchos amigos ahí diciendo No, porque pasó el clima justo ahora Freddy, ¿pero qué clima tiene que haber? O sea, no entiendo Claro, yo tampoco ¿No está protegido el cohete y puede salir en cualquier momento? O sea, podemos llegar a Marte Pero una lluvia Claro Vamos a ver todo ¿Cómo puede ser esto? Era una demo igual O sea, que hay tiempo y está todo bien Y obviamente buscan las mejores condiciones climatológicas Igual se va a pasar para el sábado Era como... Era una posibilidad de que... Que lo estaban evaluando aparentemente Así todavía un montón de gente pendiente Y fue como un evento A mí me gusta porque poner la ciencia Y la tecnología en la conversación Para mí está buenísimo O sea, es como que lo estábamos poniendo dos días ahora Hoy y el sábado Entonces, como que dejamos de pensar Dejamos de pensar un poco De lo que estamos pensando todos Todo el tiempo Y empezamos a mirar esto Que me parece que está buenísimo Obvio, re flasheros Estamos todos pendientes del lanzamiento de un cohete Imagínate Ahora, contanos un poco la importancia de esto Freddy ¿Por qué es importante este lanzamiento? Bueno, primero para mí Digamos, todo lo que está relacionado a la exploración espacial Para mí lo que tiene es como muy inspirador Es muy aspiracional, digamos, ¿no? O sea, la exploración espacial a mí por lo menos me remite a curiosidad A explorar cosas nuevas Mundos nuevos, por supuesto Pero también conocimientos nuevos, ¿no? Porque si se ponen a pensar Y se lo relaciono con el estudio que yo hice cuando estuve en la NASA La Universidad del Espacio existía dentro de la NASA Ahí donde yo estuve estudiando en California Y después esa Universidad del Espacio Sobre esa misma universidad se creó la Singularity University Y lo que buscaron es ¿Cómo hacemos para que toda la tecnología Todos los métodos La ciencia que se descubre Mientras exploramos otros mundos ¿Cómo hacemos para que eso también impacte en la Tierra? Digamos, no es solamente Poner plata e incentivar el desarrollo tecnológico Para buscar otros planetas Sino porque en el mismo camino De hecho, la NASA es una de las organizaciones Con más patentes y inventos realizados Que hoy usamos todos los días Muchas de las cosas que usamos todos los días Están creadas por la NASA Con otros fines quizás a veces ¿Como el ejemplo qué? Decía alguna cosa Porque para mí es todo un mundo nuevo Por ejemplo, el microondas ¿Ah, el microondas lo va a armar en la NASA? Mirá Claro, claro O sea, la tecnología con la que eso funciona ¿No? Y así como eso Millones de cosas ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Y por ejemplo, las tecnologías que se usan en los océanos Para investigar el tipo de animales Y todo ese tipo de cosas El sonar y todas esas tecnologías Fue creada en la NASA Los juguetes sexuales, ¿no? Porque dentro de un rato la tenemos a Alessandra Y quizás la sorprendemos con el dato No me atrevería a mencionarlo Pero probablemente Quizás la sorprendíamos Con tecnología Bluetooth y Wi-Fi Quizás algo de eso también Así que pueden comentárselo si quieren Bueno, pero No hiciste poner colorado, pobre No, no pasa nada No pasa nada No me la esperaba esa pregunta Pero sí Para mí si me preguntás La importancia que tiene es Eso de la privatización Que acaban de decir Es así Yo cuando estuve estudiando allá Uno de los fundadores de la Singularity de INSEA Que hace como Ahora no me acuerdo exacto Pero como 20 y pico de años Abrieron al mundo A muchas empresas La posibilidad de poderse Meter como hizo Elon Musk Y empezar a explorar el mundo Con capitales privados Digamos, ¿no? Lo cual me parece súper interesante La NASA también tiene Por ejemplo Vos podés usar Tecnología de la NASA Que te la prestan Vos sos una institución Hacés una petición Para acceder a una supercomputadora Ponele Y te liberan Una hora, dos horas Yo lo usé, por ejemplo Deliberan un tiempo Un espacio Y vos te conectás Y accedés a la potencia De una computadora de la NASA De forma gratuita Tiene mucho de eso ¡Qué plasero todo! Freddy, yo tengo otra duda ¿A dónde iba el cohete? Porque yo leí en todos lados Que decía A la Estación Espacial Internacional ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? ¿Dónde es? Hay empleados Eso queda en la órbita ¿Dónde? ¿A cuánto? Queda bastante cerca Para que Si se quieren Si se quieren ver Imaginar Cómo es eso exactamente Hay una película muy buena Que vi hace poquito La de Brad Pitt Que era no me acuerdo el nombre No sé si la vieron ¿Cuál? Que justamente Freddy, el video que estamos viendo Que compartís pantalla Es justamente De una astronauta norteamericana Que en el 2002 Es que está en la base espacial internacional Que es a donde estaba Yendo la misión O sea que es exactamente así Ese es el lugar La misión iba a ir ahí ¿Cuánto tiempo se iba a quedar? Pero quiero entender ¿Dónde queda? Claro, si se estaciona la nave ahí Como no hay gravedad ¿Cómo es el tema? Porque uno se imagina Como una estación Como si fuese una plataforma Donde se engancha la nave O estoy diciendo cualquier pavada Es una plataforma Que está en el espacio Colgadita Y ahí es donde hacen Los trabajos Hacen testeos Imagínate que ya estás en el espacio Pero no estás en la nada misma Entonces Mucha de la tecnología Que se prueba para explorar Otros lugares mucho más lejanos Se lleva hasta ahí Porque es mucho más sencillo ¿Es que la aviona a Freddy Se dice así Estaciona ahí? Sí, sí Y lo maneja Son dos tripulantes Digo Lo manejan los dos tripulantes Astronautas Astronautas Oh, claro Perdón Disculpe No, no sé Digo Son las dos cosas Pero digo ¿Lo manejan los dos astronautas O está programado? Tienen una opción Para que lo manejan las personas Y tienen una opción Para que se maneje automático Imagínate que tienes Una tecnología Que está pensada Como para cualquier cosa Que pueda pasar Bien Si uno de los tripulantes Se descompone No tenés que estar Dependiendo de que Esa persona Que es súper bien Se puede autosistir Y una vez que llegan ¿Qué hacen? Y las misiones O sea La visión de todo esto Es los viajes comerciales Imagínate Que se pueda ir y venir Y como por eso digo La película Que después voy a grabar Si me acuerdo Voy a intentar Que hacen viajes comerciales Como si vos decís Me voy a Europa Claro O sea A ese nivel Esa es la visión Freddy No sé si Recordás Freddy Hubo un expresidente argentino Que en los 90 Dijo algo Que parecía Completamente absurdo Hablamos de Carlos Menem Carlos Saúl Y dijo Dio un discurso Que parecía Todos nos reímos Parecía absurdo Que él decía Que íbamos a poder salir A la estratosfera Y en una hora o dos Ir a China Eso es lo que pasa hoy Con las bombas atómicas Esa es la tecnología Que utilizan Que por suerte No se lanzan Pero así se lanzarían Y es lo que se podría lograr Si esto prospera Bueno Entonces fue un visionario Ya se estaba Imaginando como era 2020 Claro Pero pará Igual lo que yo quiero saber Es en esta pregunta Lo que van a hacer Digo La idea es Poder realizar Viajes comerciales Pero ellos O sea Físicamente Cuando están ahí Tienen alguna tarea En particular Algo que tengan que realizar Sí Claro Hacen pruebas Vos pensá que Acabo de buscar la película Se llama Ad Astra Es una película De Brad Pitt Que está ideal Para ver esta noche Ya Olídate Mirenla ya Está buenísima Imagínate que todas las cosas Que se hacen Antes de un viaje Como estos Es toda una simulación De hecho Y todas las tecnologías Computacionales Te permiten Evaluar cosas Pero no dejan de ser Modelos de simulación De cómo será La presión en el suelo De Digamos De cuán amigable Va a ser el ambiente Digamos Esas pruebas Se diseñan Y se hacen En la tierra Pero obviamente Cuando estás En la posibilidad De tener el espacio Sin duda Es otro escenario Y eso es lo que yo Busco hacer Se preparan durante años Hay un montón De documentales Por ejemplo Que se pueden ver Y son geniales De cómo se preparan Durante a veces Cuatro o cinco años Claro Ese momento Que hoy Podría pasar Y que va a pasar El sábado Todas las herramientas Toda la tecnología ¿Y cuál es el tiempo Máximo que están Y la visión No, iba a decir La visión Es que Esta tecnología Sea tan económica Lo que se buscó Fue hacer Cada más Económicos Estos viajes Por eso Si se fijan El año pasado Hubo unos De Space X Que los cohetes Aterrizaban parados No sé si los llegaron a ver No ¿Por qué? La nave Busquenlo después Fue impresionante El Falcon X Es el cohete Que se aterriza Paradito O sea que sube Y después baja Y aterriza Falco O sea después Es una nave extraterrestre Cuando llegaron a hacer eso Esa es la disrupción máxima En la exploración espacial Porque lo caro en sí Es el cohete ¿No? Entonces En vez de tener que Lo podés reutilizar Un montón de veces Bien Y con esa Y con esta misma tecnología Imagínate que vas a poder tener Probablemente en unos años Un tren que te lleve a Europa En una hora y media Desde Buenos Aires Eso podría pasar No, es una locura Es una locura Estamos hablando con Freddy Vivas Que es un crack Pero además de todo Estudió en la NASA Totalmente Y le estamos preguntando todo Sobre el lanzamiento del cohete Desde la NASA Freddy La verdad es que hay muchas preguntas Acá en el piso Estamos todos matándonos Por preguntar Y está Laura en Bariloche Que te quiere hacer una Dale Hola Freddy ¿Cómo te va? Mucho gusto Muy bien Mi pregunta es ¿Cómo fue tu experiencia Estudiando en la NASA? Bueno Está buena la pregunta Porque la verdad Que tiene un montón de cosas Que puedo comentar Primero que La NASA Es un centro De investigación Y que por ejemplo Durante el verano Van internos O sea van chicos De la ATS Que se pueden Meter ahí Estudiar todo un verano En la parte de ciencia Y tecnología En ese mismo lugar Hay como un observatorio Hay por ejemplo Túneles de viento Donde se hacen pruebas De supervelocidad Y dentro de todo Ese predio También Funciona una universidad Que se llama Singularity University Que como decía antes Es una universidad Que lo que busca es Mucho del conocimiento De investigación espacial Que se desarrolló Durante muchos años Utilizarlo Para el beneficio De la sociedad Entonces Lo que vimos Durante esos dos o tres meses Junto con Éramos 90 personas De 50 países distintos Había médicos Había ingenieros Había profesores Había gente De diferentes edades La verdad Que estaba buenísimo Incluso con cuestiones culturales Porque no sé Yo por ejemplo Le daba un mate A una persona Que nunca le tomó mate Y te miraba raro Y no entendía Si lo tenía que ocupar O tomarlo directamente Te pasa Que piensan Que son sustancias Ilegales Con el ayerba mate Sí, te las tiran Me preguntaron Sí, sí, sí Me han hecho preguntas Que estaba tomando ahí Y eso es parte De la convivencia O por ejemplo Lo que para uno Es un problema Para otros no Hay países Y ciudades Donde Los problemas principales Pasan por moverse En una ciudad Que son caos Y hay otras ciudades O sea que tienen que caminar 20 kilómetros Para buscar agua Entonces Era conocerse Entre todos Tratar esos problemas Y buscar la manera De resolver Los no tecnologías Tecnologías exponenciales Que le estaban ellos Que son La inteligencia artificial La big data La nanotecnología La robótica El blockchain Son esas tecnologías Que son realmente Disruptivas O sea que están Cabiendo el mundo ¿Cómo podemos hacer Para usarlas? Qué experiencia Qué experiencia Tenemos Tenemos el video Mientras De lo que estás hablando Cuando estás estacionando Lo vemos Y mientras Lelu Te había hecho una pregunta Antes Sí, quería saber Cuánto tiempo Cuál es el tiempo máximo Que pueden estar los astronautas En el espacio O cuánto O sea, cuánto fue lo máximo Que estuvieron La tripulación Cuánto se quedan Más o menos Mirá A nivel histórico No lo sé No soy astronauta No, pero en esta Preguntás No, sí, en esta Aproximadamente Cuánto se quedan Un mes O seis meses Quizás Ah, sí Hubo viajes De varios meses Este en este caso No sé exactamente Cuánto va a durar Pero sí Teóricamente Hay nivel meses Teóricamente lo que decían Es que la nave Iba estar hasta agosto Y después volvería O sea que es un par de meses Pero en la estación espacial Hay tripulación permanente Hay gente que está viviendo ahí Puede estar hasta dos años Hasta seis personas ¿Qué duermen? ¿Qué duermen flotando? Bueno, de hecho Estábamos viendo Algunos de los videos Duermen Como no hay gravedad Le explicaba a una de las astronautas Que el sentido de acostarse No tenía sentido Porque no sentís diferencia Entre acostarte O entonces duermen flotando ¿Qué duermen flotando? ¿Qué duermen flotando? Y también tengo duda de la comida Porque una vez fui a un museo De la NASA Que te daban como unas bolsitas Que es como Están Como Homero Simpson En el capítulo histórico Es tal cual así Y hay un video también Que muestran Cómo van al baño ¿Cómo van al baño? ¿Cómo van al baño? No sé Freddy Si lo sabés Pero tienen ahí un video Que lo mostramos Que ahí tienen sus Un orificio Para la Número uno Digamos Y no para el número dos ¿Le podés embocar? Y es muy chiquito O sea es muy Es muy pequeño Dice el astronauta Que hay que tener Muchas punterías Si se quiere ¿En serio? ¿En serio esto? ¿Y a dónde va? No sé a dónde va Pero tiene una especie De un sistema De succión Para que sea más fácil La puntería Pero eso si tenés A mí ya se me rompió la cabeza Pero Freddy Hay muchas preguntas Más de esta Martínez Guaymallene Mendoza Que te quiere preguntar Dale Hola Freddy ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Te presentó Cata Martínez Una pregunta ¿Cómo te tratan Allá Con el simple hecho Ser argentino? ¿Y cómo es que seleccionen Los astronautas Para ir a la Para estar ahí? Bueno En la selección Que yo participé Es justamente Buscaban una persona De cada país Y alguna de esas personas Era becada Para estudiar allá Y la verdad Que te tratan súper bien O sea Ellos están Recontra acostumbrados A tener gente De Latinoamérica Y de diferentes países Una de las cosas Que es difícil Es que es todo en inglés Y entonces uno Tiene que acomodarse A eso Es como un micromundo También ahí adentro Hay como sus propias leyes O sea Pensás que Hagan una instalación militar Digamos ¿No? Todo lo que está En problemas Es militar Entonces tiene como Las leyes del país De la ciudad Y también del lugar Físicamente Entonces al principio Primeros días Es raro Porque no sé Yo tenía miedo De salir a andar en bici Porque te daban Muchas recomendaciones De casco De los frenar en un lugar O sea De las luces O sea Muchas cosas Que al principio Como que es Bueno Viste No quiero ni moverme Por las dudas Pero te das cuenta Que ellos están Súper acostumbrados En la institución En Estados Unidos Es súper valorada Entonces Cualquier persona Que está ahí adentro Estudiando O haciendo algo Está muy Te cuida Te tratan bien Digamos ¿No? Y después La segunda pregunta Bueno Yo en primera persona No tuve la suerte De vivir esa experiencia Pero tengo Tengo un amigo Que busquenlo Que se llama Marco Bruno Que es un chico Que estuvo entrenando Hace un tiempo Para ir a El de Mars ¿Cómo se llama? The Mars Society Que es la La institución Que sería como una especie De NASA Para Marte No, me muero Y ellos nos entrenan Sí, es tremendo Los entrenan muchísimo Él me decía A mí no me da el físico Porque tenés que tener Mucha fuerza En general Los que compiten Y llegan Para ser elegidos Son gente Muy musculosa Grandote Con mucha fuerza Súper inteligente Por supuesto Y él Por ejemplo Este chico amigo mío Estuvo un tiempo En una instalación En Utah Entrenando En una simulación Como si fuese Marte Donde se parece Todo a lo que uno Se imagina Como Marte Marte es muy conocido Ya para nosotros Hay muchas fotos Hay mucha información De hecho se dice Que hay más Información de Marte Que del océano De la Tierra Yo vi una camarita Que mostraban en vivo Cómo estaba Marte Todo el tiempo En un museo Como que ibas viendo Todo Marte Todo el tiempo Freddy Vos me corregirás Según lo que Se dice con esta misión Es que Al derivar Al sector privado Este tipo de exploración Más cercana Digamos La base está En la órbita terrestre Preguntaban antes Está a 400 kilómetros De la Tierra La base espacial A 400 kilómetros A 400 kilómetros Exacto Buen dato Y lo que decían Es que la NASA Está cerca Está bastante cerca Está en la órbita terrestre Un mar de plata Para arriba Un mar de plata Pero para arriba Un poquito menos Un mar de plata Más o menos Exacto Y llegarían Si salían hoy Llegaban mañana Y lo que tarda En la base La base Internacional En dar la vuelta A la Tierra Es 90 minutos Viaja a 27.000 kilómetros Por hora 27.000 kilómetros Por hora A esa velocidad Viajan Están ahí Girando alrededor De la Tierra Pero lo que decía Vos Freddy Me corregirás Que la NASA Deriva al sector privado Este tipo De exploración Más cercana Para dedicar Sus esfuerzos Y su presupuesto A explorar Justamente Marte Y planetas Más lejanos En esa carrera Que tiene Contra Rusia Contra China Porque ese es Un poco El trasfondo De esta pelea ¿No? Sí Y también Se desinvirtió Un montón de plata O sea Hubo una época Brillante De exploración Espacial En los 60 Donde por ejemplo El predio Donde yo estudié Era de esa época Digamos Y se notaba todo Como que Era un lujo En un momento Y ya cuando fui yo Ya no lo era Entonces No sé Funcionaban Adentro restaurantes O sea Había mucha Mucha paraformalia Dentro de ese lugar Y después Es como que Quedó medio abandonado En algún sentido Porque se inscribió Cada vez menos En la exploración espacial En los últimos Bueno Freddy Freddy Te quiere preguntar Bruno Que está en Cañada Gómez En Santa Fe Dale ¿Cómo va Martín? Hola Bruno ¿Qué haces? Bien Estuve Averiguando un poco Te estuve viendo Algunos videos Y en un TEDx Hablaba de los datos Para el bien Sí De que hacían acá En Argentina Sobre los datos De la vivienda El certificado De las viviendas Y hablaba de que Hacían como un punto De encuentro Para dar esos certificados Y te iba a preguntar Si en esta cuarentena Cómo hacían Si sigan funcionando No Bueno Sí Te hago un poco Introducción a eso O sea De lo que estamos hablando En esa charla TED Que di en Rosario Hace dos años Es de cómo El uso de los datos Puede no ser siempre Para lo mismo Digamos Muchas veces Es como El Big Data Está relacionado a Bueno Convenzo un votante Para que me vote Convenzo una persona Para que me compre Algo Digamos ¿No? Pero en realidad También hay otros usos ¿No? Hay muchos usos Que se le puede dar Que tienen como un fin Bastante noble O pueden tenerlo Digamos ¿No? Por ejemplo Hay un caso Conectándolo con lo que Hablamos ahora Del coronavirus Que se llama Blue Dot Que es una plataforma Que lo que hizo fue Empezar a entender En zonas geográficas Determinadas Ciertas palabras Que pudieran estar Relacionadas Al diagnóstico De coronavirus Entonces Si hay zonas Donde alguien Está haciendo Llamando a un call center Diciendo Che me duele La garganta Me duele el pecho O me pasa tal O tuitea No sé Alguien sabe Donde puedo conseguir Tal remedio O sea Empezar a Tomar esas palabras Como referencias Mapearlas Y empezar a dar Como alertas ¿No? Ojo con esta zona Está pasando esto Eso es un caso De Data For Good O sea De cómo uso los datos Para impactar positivamente En la sociedad Y ese caso Que hicimos nosotros Que yo conté en Rosario Simplemente lo que hicimos Fue tomar Data Que mucha gente De muchas organizaciones sociales Fueron casa por casa A todo el país Para entender Dónde había que repartir Certificados de vivienda A las personas Que no tenían un certificado Que dijera que la casa Donde vivía En el barrio popular Era suya Entonces sin eso No podés pedir la luz No podés anotar A tu hijo en colegio Entonces Lo único que hicimos nosotros Fue tomar toda esa data Ponerla en un mapa Y diseñar un algoritmo De optimización Que lo que hace es Decir bueno Este punto es el mejor Para hacer la entrega Físicamente Va a ir a una camioneta En una plaza Y la gente va a caminar menos Porque ese punto Está en el medio Digamos Es el que optimiza La decisión La data Y los algoritmos De ciencia de datos Lo que le permiten es Tomar una decisión Pero no como Bueno Hagámoslo acá Hagámoslo así No Si no En vez de tener El foco en la intuición En lo que uno se imagina Tenerlo en la data Y la mejor decisión Que puede tomar Freddy Perdón Perdón Acá hay una pregunta Que te quieren hacer Que todos la quieren saber Y que se la quieren sacar ¿Qué pasa con la NASA En cuanto a los conocimientos Con tema aliens? No Es una pregunta Te puedo hablar Diez horas De lo que más me gusta Freddy Quédate a vivir en altavoz Claro Por eso Esa es la Te vamos a llamar Exclusivamente Para hablar de eso Pero contanos brevemente Aunque sea un parrafito Con el programa Que nos espera Alessandra ¿Qué sabés Sobre ese tema? Mirá Lo que voy a decir Voy a contar Una historia Bien cortita Cortita Yo agarraba La mañana Agarraba la mañana Una bicicleta En la NASA Y salía a andar En bicicleta Al rededor del predio Que son unas cuantas cuadras Salía a andar En bicicleta Tranquilo Me agarraba la cabeza Para después ir a estudiar Todo el día Entonces tenía esa rutina Y en un momento Medio como que iba Curioseando Con los días Mirando todo lo que pasa Y en un momento Veo un paredón gigante De rejas negras Y me asomo Para mirar Para ver Y el guardia Me miró y me dijo Volar acá Aún yo estando adentro Del predio Bueno Hay zonas De la NASA Donde Hay rejas negras Altísimas De 3-4 metros Donde nadie puede Y es todo Yo la estoy flasheando Lo que se sabe Es que Mirá Una vez vino Hay un centro Que se llama El CETI Que es el centro Search Bueno Es el centro Investigación De búsqueda De vía extraterrestre Es un centro Como si fuese La NASA Pero de búsqueda De vía extraterrestre Y lo que hacen ellos Es que están todo el tiempo Analizando datos Porque su trabajo Básicamente es analizar datos No sé si conocen Hace unos como 10 años Hubo un proyecto Que lideró Steve F. Hawking Incluso el físico Que lo que trataran De hacer Es pensar una estrategia Para empezar a escuchar Más partes del universo Y buscar vía extraterrestre Entonces vino una vez El director Del centro-oeste A la NASA A vernos Machá Y dijo Imagínense Que Su casa Es Bueno Es una casa Y un patio Chiquitito Bueno Nosotros Estamos mirando Solamente eso Del universo Hay un montón De partes del universo Que no estamos Pudiendo observar Porque la tecnología No nos lo permite Todavía La tecnología Se refiere a Satélites A datos Que Donde se guardan Esos datos A la capacidad De procesar Todos esos datos Todavía no estamos Preparados para eso O sea Lo que quiere decir Es La potencialidad De que se encuentre Algo en algún momento Es altísima Pero todavía No está La tecnología Desarrollada Para poder hacer Esto se los digo Como fan No como científico No, pero es tremendo Este tema Le quiero hacer Muchas preguntas Es tremendo Pero perdón Y cuando te dijo Volá acá Salí acá vos Saliste como sin nada Nunca pudiste hablar Con alguien Que haya entrado ahí Te digo Che No te puedo contar Que te tiró Un off de record Ahí algún datisto Nada No Toda la gente Con la que hablé Que estuvo ahí Estuvo en lugares así De la NASA Nadie pudo averiguar nada Bueno De hecho No sabemos Si Freddy lo vio ¿No? Es algo se preta Claro Por ahí Freddy lo vio No sabemos Si vos lo viste Y estás cuidando tu vida No sabemos Totalmente Y tengo familia Tengo que tener precaución Claro Bueno Freddy Te tenemos que despedir Te comprometemos en vivo Por supuesto Te comprometemos en vivo Vamos a seguir hablando De este tema Más cuando el sábado Se hace el despegue Sí Y pregunta cortita Así rápido Con respuesta rápida ¿Qué posibilidades hay De que esto Empiece a funcionar Y nosotros podamos Así como nos sacamos Un pasaje para ir a Brasil Europa O donde sea Podamos ir al espacio ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que eso pase? Y me imagino que 20 años Como mucho 20 años Te digo Al final el Carlos Fue visionario Sí La vio La vio antes La vio antes La vio antes Freddy te agradecemos